Dina Pauca 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 Amor, dime cuándo vendrá, ocultar quisiera este dolor Pero no puedo, no puedo, mi llanto cuando se acabará No sé, no sé qué me has hecho, que no dejo de besar en ti Si no regresas amor mío, mañana tal vez yo moriré Sin ti no puedo vivir más En el silencio de la noche, pienso en ti mi amor Miro el cielo y te busco entre las estrellas ¿Dónde estás vida mía? Eso es querer y amar de verdad, gracias por entender Chiquita bonita Sabes bien que yo sufro por ti, amor, dime cuándo vendrá Ocultar quisiera este dolor Pero no puedo, no puedo, mi llanto cuando se acabará No sé, no sé qué me has hecho, que no dejo de besar en ti Si no regresas amor mío, mañana tal vez yo moriré Sin ti no puedo vivir más Te suplico que regreses, a mi lado mi amor El día que tú regreses, yo te haré muy feliz Te pido que me perdones, si en algo te fallé El día que tú regreses, solo seré para ti Este hermoso poema de amor Es tu obra, Líbido Huerta Morales Y nos vamos a nuestro departamento de Huánuco Yata, Florida, Campas del Carmen, Irma Chico Una vueltecita, sí Otra vueltecita, sí Edgar, Mesa y Heidi, millanera Mira como bailes, mira como bailes, mira como bailes Mira como bailes, mira como gozan Están paseando, están paseando Así El tiempo y los hechos Todos, todos los que demuestran Quien vale la pena Y quien no Pero tú, Tina Pauca Sigues demostrando Que siguen siendo los radios hermosos del amor Por eso eres Marca Perú Si hoy decides irte de mi lado Será porque me has dejado de amar Dejemos las cosas como se encuentran De nada vale más explicación Si ya no quieres entender No hay razón para insistir Si ya no me amas como él Será mejor decir adiós ¿Qué importa que tus ojos no me quieran mirar? Tal vez estén mirando los ojos de otro amor Me duele que tus labios no me quieran besar Mi amor, así será ya mejor para los dos Ya sé que no me quieres mirar Pero como le explico a mi corazón Que muere por tu amor Es muy triste Es muy triste Decirnos adiós Sabes En el fondo Yo también Te sigo amando Cariño Ay como me duele tu partida Me duele Me duele pero es tu decisión No me interpongo más en tu camino Así será mejor para los dos Si ya no quieres entender No hay razón para insistir Si ya no me amas como él Adiós mi vida Adiós, adiós ¿Qué importa que tus ojos no me quieran mirar? Tal vez estén mirando los ojos de otro amor Me duele que tus labios no me quieran besar Mi amor, así será ya mejor para los dos Pero si un día quieres volver Será muy tarde, ya no estaré Entonces mucho llorarás Como un día llore por ti Pero si un día quieres volver Será muy tarde, ya no estaré Entonces mucho llorarás Como un día llore por ti ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Gracias! Marlene, tu basurá Don Manuel Álvaro Carvajal Y Luchisto Peñalosa ¡Vamos, abierto, Lentino! ¡Grandes amigos! ¡Que siempre están contigo, Dinofaura! Isaac Nevas y Doris Lázaro La disolosa, Martín Concero ¡Los amigos del folclor! ¡Con pomada! Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta Así, así, pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí ¡RICO! Y con Festival Musical ¡La Cebolita! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.